El maltrato familiar ¿Y usted qué cree? ¿Cuál es la problemática que tiene su amigo en su casa o a lo mejor no ha recibido una educación desde el inicio, desde su entorno familiar? Yo pienso que la esposa de mi camarada es mucho más ruda que él, hace hacer eso y mi camarada no se deja Y ya está Ataque la esposa